¿Cuál es la situación anímica? Pues mira, yo antes de empezar el curso, la verdad es que estaba en una situación anímica bastante baja, a nivel, pues bueno, podría decir, un poquito depresiva. Venía también de haber tenido una anemia que me había debilitado bastante y una cosa pues había llevado a la otra. Por lo tanto, en el momento en que vine, pues venía bastante de bajón. Bueno, con este curso, primero de todo, el hecho de venir, aprender, conocer a las compañeras que he tenido, ya de por sí me ha dado muchísima vitalidad, porque ha añadido una actividad que es la cocina, y es la cocina además macrobiótica, que yo ya conocía y que tenía cierto conocimiento, y me gustaba. Y por otro lado, también me ha ayudado a integrar conocimientos a la hora de cocinar en casa, con los ingredientes que son, yo ya utilizaba los ingredientes que se utilizan, pero sin el criterio que he adquirido cuando lo he hecho aquí. Por lo tanto, aparte de la parte social, de que me haya ayudado también esta parte a levantar el ánimo, el hecho de venir, de cocinar, que yo además lo quería vivir, no quería hacer precisamente, en este caso, mi caso, el online, sino que quería hacer el presencial por el hecho de venir, cocinarlo aquí y vivir la experiencia del cocinado, y luego poder aplicar esas experiencias en casa, porque también tenían la parte tanto energética, de conocer en un momento dado como cuando trabajas con un ingrediente, pues qué efecto tiene, cuando trabajas con un tipo de cocción o con un movimiento en la cocción, pues también el efecto que tiene, también aportaba la vivencia previa de haberlo vivido en el curso, las palabras que se dicen, y eso pues la verdad es que una vez en casa cuando no tienes ese entorno, el hecho de tener el recuerdo del entorno también a mí me parece muy gratificante. Pues el curso me ha sorprendido que haya bastante teórica también sobre la microbiótica, yo venía pensando que el curso iba a ser cocinar, y un poco decía, bueno, ¿y por la tarde qué vamos a hacer? Si cocinamos, comemos al mediodía y tal, y luego pues el hecho de que por la tarde se empiece a explicar la microbiótica desde el principio, y que poco a poco se vayan dando estos conocimientos, esta amplitud, no solo lo que hacemos por la mañana, que también se explica, pero luego ya el por qué, el por qué se hace cada cosa, y además de una forma muy sencilla, con ejercicios, pues hace que se te vayan quedando estas nuevas ideas, y esta nueva forma de ver la forma de cocinar, y la forma de comer también, sobre todo porque es divertido, y a él yo, si te gusta la cocina, y te gusta cocinar, y además, pues bueno, en casa también, tener, en el momento que te pones, tener ideas, vienes al curso, y te lo pasas bien, aprendes, y no solo aprendes conceptos, sino que además, a mí por lo menos me ha producido, me ha provocado, que se me despertara la imaginación. Uno de los motivos también, que no lo he dicho antes, de hacer, o de pensar en hacer el curso, era la monotonía que yo tenía en casa, a la hora de cocinar, siempre cocinaba muy parecido, igual, y llegaba un momento que de aburrimiento, acababa por comerme algo chapucero, porque me daba pereza volver a cocinar lo mismo, y aquí ahora, pues me llevo las recetas a casa, las tenemos ahí, me empuja a buscar recetas nuevas en internet, y luego, sobre todo, a crear la mía propia, ¿no? Muchas veces hago cosas, la mayoría de las veces, de hecho, hago cosas que coge ideas de una, dos o tres recetas, pero luego yo hago la mía, entonces siento que la creatividad, pues ha incrementado también.